Bueno, corillos, vamos de camino para la finca de Juven DJ en San Sebastián, en el centro de Puerto Rico. Así que vamos a ver, porque él dice que está con su amigo chef, que va a preparar una paella ahí de marisco y todo eso. Ustedes van a ver lo que va a pasar hoy en la finca de Juven DJ y si me voy a meter al río o no, porque el río está frío con cojones en Puerto Rico. Y lo malo de esto es, todas las curvas, puñetas, que mucha curva. Y aquí mareado, ya, con tanta curva. Por eso fue que me traje el Jeep, porque con el Jeep, pues, tú puedes caer en los hoyos y eso, y pues, no pasa nada. Porque en el Terla, pues, o sea, las gomas son más finitas. Bueno, ya llegamos aquí a San Sebastián y miren, papá, a quién tengo. Mira, Jancha, tengo que montarlo, mira. Es la chustra mía, mira, la chiquita. ¿Por qué no se trae o a Jalen? Mira, mira, mira. Dice, yo no voy a, en la roja, dice, no, mira, mira. Él me sacó de allí para montarme acá, vamos a ver, mira, ya tiene un coco ahí. Un coco ahí, agua de coco. Un coquito, tiene, por lo menos las gomas tienen carne, que no están bien gomas. Este es monte, papá, este es monte. Mira, 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 esta es la 4x4, papá. La 4x4 de Juven va a tirarse para la finca, para allá. Así que vamos para allá. Dios nos proteja y nos bendiga, ¿verdad? Este, mira, se abre así. Esto no se abre como el Terla, que tú le metes. Al Terla tú le metes el dedo así. Esto, tú lo abres así, pan. Por lo menos, mira, por lo menos baja y sube el seguro. Ay, por lo menos. Mira, mira, mira. Espérate, vete para el carajo. Suelta. Vamos a estar compitiendo a ver quién hace mejor blocking. Hosti, dolorillo, mira. Pan, por lo menos me siento seguro. Ya por lo menos hay un poco de tecnología aquí, que sube y baja. Bueno, Corillo, nos fuimos. Ya nos están tocando bocina allá atrás, porque ya Juven empezó mal. Ya él quiere chocar. Mira, ahora mismo yo estoy grabando este video con una cámara, como la que él tiene, parecida a esta. Lo que pasa es que, pues, la mía, pues, es mía. Yo le prometí a Yancha que le iba a una aventura bien buena. Va a estar bien chévere, se la va a pasar bien. Tilo Campos aquí, la gente buena, San Sebastián, los caballos. Estamos bajando en el camino de allá. Mira, como en los tiempos de antes, un camino de vieja. Sí, mira que suavecito. Sí, exacto, exacto. Pero por aquí, chacho, me atrevía. Lo que pasa es que yo estaba pensando en donde tú virabas. Bueno, Corillo, vine para atrás a buscar el Jeep, porque yo dije, espérate, si yo tengo un Jeep 4x4, ¿por qué puñeta yo no lo uso? Mira, ahora estoy bajando por aquí, como para observar este camino, en vieja. Este camino en vieja. Y, pues, lo vine a buscar, porque yo dije, espérate, vamos a buscar el Jeep para estrenarlo, porque este Jeep nunca ha cogido un camino así, off-road-toso. Bueno, Corillo, ya llegamos aquí, a la finca, ahí viene Rubén, con las otras personas, que fue a buscar allá arriba. Obviamente yo busqué mi Jeep, porque lo puedo meter para acá, ¿me entiendes? Ahí llegaron. Estamos aquí, mira. Esto es algo que Rubén construyó hace poco, para hacer picnics y todo eso. Mira, allí están. Vamos a ver qué está pasando aquí. Este es el hijo de Rubén, en la misma que la del. Ya tú sabes. Ahí está, mira. Ahí ellos están cocinando. Unos cortes de carne. Aquí tenemos dos tomahack. Eso es tomahack. Aquí tenemos al chef, chef Carlos Jorri. Dos tomahack, marinado con romero, ajo, perejil, salpicado con paprika y sal gorda. Ahí está, mira para allá, como eso está ahí ardiendo, ya tú sabes. Estamos activos. Ahí está. Esta es la mesita del chef, que está ahí, que va a preparar la paella. Ustedes van a ver todo el proceso, que el chef los va a... Vamos a probar eso, espérate. Mira, pero grabalo. Ah, pues si ya te quiero, mi mara es el tuyo. Es que para el carajo, me recuerda al sabor de la abuela. Tiene hoja de plátano. Qué duro, duro, duro. Esta es una paella de marisco. Vamos a sofrir primero los pimientitos, la cebolla con tomate dice. Vamos a hacerle el estilo boricua, porque tiene el sofrito de nosotros. Obligado. Ahí le he hecho aceite, ¿verdad? Sí. Estamos aquí en la preparación de una paella con el chef Carlos en la casa. Ajo, pimientito y cebolla, tomate dice. Estamos haciendo parte del estilo de paella valenciana, paella de marisco, originalmente española. Pero a diferencia de ello, nosotros le metemos un poquito más de sofrito, saborcito, sazón. Exacto, porque tú sabes que el boricua cocina con mucho sazón en la casa. Y el estilo español es solamente, solamente usan aceite de oliva, ajo, tomate dice y azafrán y pimentón dulce, pimentón en polvo. Me dicen que las langostas que Rubén mandó a pedir son de allá de las Bahamas, ¿es verdad? O son de esas frisas que vienen de Sam. Ya mismo las vamos a ver, a ver lo que Rubén trajo por ahí. Dice él, ¿verdad? Él dice, no, yo mandé a buscar unas langostas especiales. ¿Cómo van los tomahacks? Mira. Ahí está. Tomahacks. Ahora va a virar los tomahacks. Mira qué bonito, ¿ves? Ahí tenemos los diamantitos, ¿ves? Ahí está. Los diamantitos los ponemos, los dejamos ahí. Entonces podemos ver para el otro lado. Estamos activos, estamos activos. Seguimos. Estamos aquí porque la gente de Pacho Electric me acaban de sorprender con un trimmer en la casa que es para la finca porque Rubén dijo, espérate, que este pana tiene la finca descuidad, es malezada. Entonces necesita, ¿verdad? Este, un trimmer heavy y el corillo de Pacho Electric, pues miren, nuevo, de paquete para acicalar esa finca. Así que, y tengo el que me va a dar y te voy a enseñar la verdad del trimmer. Vamos para allá para bregar con la finca esa pelúa y te voy a enseñar hoy a cortar un plátano también. Para que no le dé un batazo. No, yo sé. Para que no le dé un batazo. ¿Y por qué tú le diste un batazo a aquel de aquello? ¿A qué? Al plátano a aquella, a matar a él. No, no, no. Lo que pasa es que este... No sabe nada, papi. Así que, Jancha, yo te decía, mira, Jancha tiene las monas porcelana. Ese es bonito porque tú sabes hacer elegancia. Ahora estoy obligado a meterle a la finca. Ustedes van a ver el cambio. Mira, yo voy a grabar el antes y el después y voy a grabar como yo voy a recortar ya en la finca ya que tengo un trimmer nuevo que me puedo pompear y hacerlo porque el otro que tengo es eléctrico y tú sabes que el eléctrico pues nunca tiene la misma potencia. Así que ya tú sabes, estamos activos y mira el de Juven, graba el de Juven. Vamos a ver, vamos a ver. Este es el que hacemos toda la finca. Este es el mío y ese es el de Juven. Sí, el de Juven ya está que olvídate. Doctor, la pena que yo le he dado, muchacho, mírate esto. Cuando tú te juntas con personas, pues tú agarras las costumbres de las personas. Entonces, Juven tiene una finca y ya él me está pompeando, mira, para recortar la finca, para sembrar plátano, sembrar dinero. Es que Jancha me dio sin disco y le dio sentimiento de coño, y yo voy a esa finca tan peluda y yo siendo agricultor y todo esto de aquella y yo tengo que hacer algo por Jancha. Porque ese es el futuro, la comida, bro. Exacto, así que pronto van a ver el cambio que va a tener la finca y prender para que Jancha vea. A que está frío, la verdad. Rápido, ¿viste qué rápido pareció? Dos añitos, de paleta. Ya está, lo dejo ahí tranquilito, vea. Bueno, corillo, yo hice nada más que ir allá, grabar un videíto allá con los muchachos de Pacho Electric y viro para atrás y mira, ya el chef, Carlos, ya tiene la paella montada, mira esto. Pero la paella está así. Pero mira, Carlos, ¿eres así de rápido? Sí. Fueron 15 minutos que yo me fui y me desaparecí, mira, ya ellos tienen esos camarones ahí gozando. Ya la paella está ready. Mira para allá. Y mira, mira, ahí están los tomas ya heavy, casi, casi con, ¿qué es esto? Chorizo. Tenemos unos chorizos, unos chorizos argentinos. Chorizo argentinos. Mira, Carlos, ¿tú tienes restaurante? ¿Dónde tú trabajas? Tenía, yo era dueño de Safari Barangril que vendía cocodrilo, búfalo, canguro, vestruz, carnet exótico en San Sebastián. Lo cerré y llevo ya 13 años en la compañía Catering, Alderman Catering Service. Corro toda la isla, corro los eventos en San Juan, participo, llevo más de 15 años, más de 10 años en Saborea. Es que ha participado en tarima con los chefs de Food Network y cojo toda la isla de Puerto Rico. Y oye, estás aquí con el putipu. Con el yancha en la casa. Estamos aquí, mira. Estamos aquí. Con el yancha en la casa, mira. Para los carnívoros y allá para los que les gusta la... Ya tú sabes. La paella tiene langosta, tiene camarones, tiene los... los... los crawfish. ¿Cómo le dicen eso a los crawfish en español? Langostino. Vamos a tapar para que el viento no nos la palme. Se me quedaron los pitipas, pero se ve así como está hoy. Esto para nosotros. Picando los choricitos ahí, ¿eh? En la casa. Como estuvo, miren que linda esta vista. Oye, hoy el día está espectacular. Espectacular. De verdad que sí. Bueno, ya está la paella, ya salió del fuego. Y miren, las langostas, las no eran bonas. Ya están los cortes... Los... los... los langostinos del río, papá. Vente, vente, vente. Los pudiamos. Tienes que decirle que le cocinaste lo que él pidió. Lo que él pidió. él pidió una paella y yo lo conseguí el caballote. Aquí tenemos New York Street. Mira eso. Tenemos Tomahawk, tenemos unos palitroques al carbón, tenemos pan con ajo al carbón, una paellita marisco y unos coditos boricuas. Uy, ¿qué más tú quieras, papá? Los caballotes son de aquí, de San Sebastián. que Jancha nos responda. Adelante. Aquí lo que yo te voy a recibir el Ponce con un avestruz, un búfalo y dos cocodrilos que los vamos a hacer ¿Cómo que los cocina, me va a traicionar por Jancha? Este es del grupo mío aquí, San Sebastián, que se busca uno de la Junta, de Ponce, de donde sea, pero me tienes que sorprender como yo te sorprende a ti. Yo me voy a buscar a un chef de allá. A ver si es verdad. Y nos vamos a llevar al chef Carlos para que... para que se disfrute. No, no, después de la comida ya Rubén nos tiene el inodoro. Ven acá, ven acá, mira, ya Rubén nos tiene el inodoro ready para que después que comamos estamos activos. Después de esas halteras ya, es halteras, inodoro. En la casa, así que... ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, vente! Sí, por eso estoy aquí. Me avisa para salirme, espérate. Una, dos y tres. Bueno, corillo, ya estoy servido. Mira para allá, mira este platito. Está rico. En la casa, ahí está Rubén. Percando ahí. De todo. En la casa, así que vamos a meterle el inodoro. Aquí está el plato. Ah, langostita, chorizo. Llegamos aquí a un spa, en la casa, ya terminamos de comer. Sí. Pasando las halteras, vamos a grabar algo aquí. Sí. Con Rubén, así que, ya tú sabes, pendiente a las páginas de Rubén. Vamos allá. En la casa. Au. Yo decía, coño, voy para el río. Y yo quería que yo vayas a traer el pantalón. Y yo decía, coño, pero este pantalón, estoy como los escoceses. Esto está medio raro, este pantalón. Mira, se puso la falda de la mujer. Mira para allá. Ay, Dios mío, señor. Se creyó, yo sé que se trajo el pantalón de él y se puso una falda, mira. Mira, esta es la primera vez que ustedes ven a Jovem Díaz en una falda. Así que, vamos para el río ahora. Yo me puse algo que yo no sé si es de río o de playa, pero es algo para el agua. Así que, nos vamos a meter al río, vamos a ver si está frío o caliente, no sabemos, pero vamos para allá. Este es mi pantalón. Yo pensé que era este y me puse el de la doñera. Tengo calor y calor ya. Estamos aquí, llegamos a la parte donde está el río. Estamos caminando para allá, ahí está Jovem. Este lado, tú no lo habías visto. ¿No? No. Pero aquí, tú la metiste en máquina, todo esto. Exacto, exacto. Me metí una máquina para que fuera más fácil para la bajadera. Sí, sí, la bajadera cansa. Yo vine en chancleta, se supone que yo viniera en Bogotá. Suerte que el clima está súper nice. Hoy está todo seco. Si llega hasta el estomago y uno en chancleta con ese barro metiéndote por dentro de los dedos, eso está cabrón. Te queda ahí, papá. No, no, porque, oye, el barro es salud, se te mete por los dedos, esa es belleza. Es que te quedes petado. Exacto, exacto. Y a ti no te gusta quedarte petado. No, no, a mí me gusta petar, pero no me gusta quedarme petado. Mira, aquí estamos llegando al río. Ahora, ahora puedes llegar más directo. Estamos aquí directamente desde la finca de Rubén, DJ. Miren qué lindo, esto es un paraíso. No todas las fincas pueden tener esto, miren. Miren, esto es una bendición. Esto, tú sabes cuántos indios cogieron por ahí, como lo dije en el otro video, cogieron el mood por todo esto. Y tú sabes ahí poner una mesita de dominos y jugar ahí dominos, un gatito. No, y lo más brutal es que tú puedes llegar en carro hasta acá casi. Esto es un río exclusivo, no hay nadie jodiendo con caldero, ni olla, ni nada, porque es un poquito, ¿verdad? difícil de llegar a menos que no estés en la finca de Rubén. Yo no sé cómo él se va a tirar al río, pero vamos a ver qué él va a hacer. Ahí va. Acá, dime, que estás muy bien. Vale, lo estoy pegando por ti para ver si... ¡Wow! Eso, ahí está. Ahí está, ya se tiró al río. Jodón DJ en la casa, dime, ¿qué se siente? Esa agua fría, ¿está fría? Esto es... ¿Está fría? Ahí te despojaste de todo. Ya tú sabes, déjame ver cómo yo me puedo meter porque esto está frío. Vamos a bajar poco a poco. Voy a meterme poco a poco. Grábalo, grábalo, meterme... ¡Ay! ¡Ay, las bolitas! Espérate, que todavía las voy a... ¡Grábalo, grábalo, grábalo! Espérate, que esta agua está fría con cojones. Nacho, no, espérate. Tienes que coger el... mojarte el... No, no, ahí, ahí, coge. Suavecito, suavecito, que lo ven por un marido. Está fría, está fría, mano. Esto hay que meterse poco a poco. Esto está brutal. Y allá aquí va un lago, ¿verdad? Un mini lago. Es parte del río que baja. Bueno, vamos a ir metiéndonos poco a poco porque esto está... yo lloraba. Yo lloraba ahí. Nacho, está fría. Espérate, que yo acabo de comer. Vamos a morir. Comió hace como tres horas y es que vas a comer. Nacho, acabo de comer, cabrón. Nacho, yo pedí unas arteras en la paquilla esa. Todavía tengo las arteras en la paquilla. Las arteras se pasó hace tres horas, tres horas. Todavía no... Tienes como las negras como las mujeres a pelearse. Ah, ah, diablo, diablo. Hay queimanes. ¿Caimanes? ¿Aquí es para el carajo? Me voy de aquí, aquí hay queimanes. No hay guay, no hay guábala, pero mira, ahí hay un caimán, creo, ahí. Todavía, y Echo, está pensando. Echo, métete ahí toda, guardada. ¿Verdad? ¡No, no, no! ¡Diablo, está fría! ¡Diablo! 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 ¿Vas a dar un patatú aquí? Todavía, ya, ¿no? Está fría. ¡Diablo! Yo estaba aquí con los piernas todos, díablo. ¡Diablo! ¿Ya quieres salir? Mira que me estoy hundiendo, aquí hay arena movediza, esa... ¡Ay, bendito, si hay! Yo no me quiero salir porque es que si me salgo me ataca el frío bien brutal. Ahí ando con Rubén, dame acá. Mira, Rubén está ahí metido, que le está acostumbrado al sitio. ¡Papá, esto es una terapia! ¿Con quién andamos aquí? El gemelo de Rubén. ¡Sí! Esto es una terapia, Yancha todavía. Tuve que mojarlo, porque tienen que ver el video. ¡Ay, ay, ay! Mira, Yancha hizo un bautismo aquí en el río y entonces los peces lo identificaron y le están picando ahí. No, es que yo siento, te voy a hablar claro, yo siento como que me están picando los pescados. Me están picando, no sé si es que ven la carnecita blanquita, carne nueva, como la carne de Rubén. El priete es oscura. Ya están acostumbrados. Ustedes saben hace cuánto yo no me metía en un río porque es que yo no confío mucho ahora mismo en los ríos de Puerto Rico porque ustedes saben cuando uno era chamaquito estaban más limpios. Ahora hay mucho cabrón que tienen cerdos, cerdos, caballos, corrales y vienen los limpian. Hay gente que hasta lava los carros en los ríos, pasan en motora y los contaminan. Los ríos de ahora no es lo mismo pero este se ve bastante confiable. Hasta ahora no me ha salido ningún caimán. Era limpiecito, se ve el fondo. Hasta ahora no me ha salido nada. Obviamente que viene agua de más arriba pero está limpiecito esto está así como la naturaleza. ya está temblando hasta las nalgas. Está como que tuve que mojarlo porque si uno no se metía y él no sabe que esta es una de las mejores terapias que hay a nivel corporal te ayuda para la circulación entre otras cosas. Hay muchos artistas a nivel mundial que están trabajando con frío para alterar el ADN de su cuerpo para buscando salud. O sea que mucha gente sabe de la terapia no tengo el nombre exacto pero hay una terapia que se hace a través del agua que es buenísima para la salud a nivel física y obviamente emocional. Una vez que ya tú entras o sea que ya tú ya el cuerpo se te adapta y ya se te quita el frío entonces lo bueno de este río es que tú lo puedes caminar es tranquilo es bicho hermano y aquí nadie te saca aquí por lo menos mira tú tienes que salir del río no aquí no hay entrada aquí nadie entra en el agua hasta ahora esto es propiedad aquí esto es propiedad de Puerto Rico pero el río es propiedad de Puerto Rico pero hay que cruzar por la finca que hay que estar los dueños pero tú sabes cuánto vale tener un río en una finca no tiene precio no tiene precio tú puedes construir una piscina de 50 mil dólares pero construir un río así con todas las cascadas del planeta y tenerlas en una finca eso no tiene precio y Juven DJ tiene aquí un canto de Puerto Rico que está brutal y solito que nadie te saca exacto aquí tú puedes gritar eso que ya yo entiendo ya yo entiendo porque Juven no quiere salir de aquí si te jodas aquí no hay quien te saque porque no hay nadie tienen que venir en helicóptero para sacarte de acá abajo venite venite esto es muy de Puerto Rico llámala a Benite Benite vengan a buscarme vengan a buscarme o esta como se llama ni no es no yo tengo un pana que también este Yuming que tiene un helicóptero también que se lo tienes que conocer tiene finca acá en San Sebastián eso que pronto lo debemos de ir a visitar vamos para allá cuando tú quieras fíjate sí bueno Corillo ya no salimos del río ahora que no salimos el agua está caliente mira mira que coja de mierda en vez de estar caliente cuando nos metimos mira ahora que nos vamos que está buena el agua ya tú sabes así que miren miren este es el hermoso río que pasa por la finca de Juven DJ Balbirrican ya está afilándose los dientes para caminar un gistro por ahí pero Juven tiene que pedir permiso así que pronto van a saber si vemos a Balbirrican no salimos